Finalmente ha llegado el día tan esperado por ustedes, preparando todo este día, las flores, los vestidos, las invitaciones, los chandelanes, las damas, la música, hay muchas cosas que ustedes han estado bien ocupados. Es algo sobresaliente saber que Jehová se regocija cuando hay una pareja que está haciendo todas las cosas como Él desea. ¿Por qué? Porque Jehová instituyó el matrimonio. Ante Jehová Dios y estos testigos, acepta a usted, Galateron Tiveros, y Valerie Niebla como esposa, para amarla y cuidarla con ternura toda la vida según la ley divina expuesta en las santas escrituras. Yo, Yonatan Tiveros, te acepto, Valerie Niebla, como esposa para amarte y cuidarte con ternura según la ley divina expuesta en las santas escrituras para los esposos cristianos. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra, dentro de la institución divina del matrimonio. Yo a Valerie Niebla te acepto, Yonatan Tiveros, como esposo, para amarte y cuidarte con ternura y respetarte profundamente. Según la ley divina expuesta en las santas escrituras para las esposas cristianas. K但是 no me confes en placa interés no , legendar sin Developers enapedres . K Delito Tiveros Quim 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 We've got to stick together